Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Muy buenas tardes para todos un saludo muy especial nuevamente nos encontramos en esta tarde de julio hoy es ocho de julio del año veinte veintidós le agradecemos a Lucy que ha estado con nosotros acá en cabina coordinando eh todo este sistema para poder llegarles a ustedes en esta tarde de viernes la hora con Cristo un espacio para dejarnos eh seducir por el amor de Dios la hora con Cristo para tener un encuentro personal con Jesús el Señor de la vida la hora con Cristo para tener un encuentro con la palabra con el evangelio para ahondar más en la experiencia de Dios la experiencia de querer entrar en la dinámica del reino de los cielos vamos a iniciar entonces muchachos queridas familias como siempre en esta tarde hermosa un poquito de calor pero bueno tenemos que tener paciencia con el clima lo importante es que estamos en casa yo los invito para que como lo hacemos siempre al inicial ahora con Cristo invoquemos al espíritu del Señor que está entre nosotros en esta tarde Señor te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros te ponemos Señor en tus manos nuestro proyecto de vida todo lo que somos lo que queremos hacer nuestros proyectos personales familiares gracias te damos Señor porque nos acompañas porque quieres lo mejor para todos porque eres amigo compañero porque nos invitas a seguirte entrañablemente en tus manos Señor ponemos nuestra familia el trabajo la escuela todo lo que hacemos lo ordinario de la vida en tus manos ponemos Señor las personas que están pasando por dificultades en los hospitales en las cárceles en la calle tantas situaciones de dolor y de tristeza que el Espíritu Santo nos sigue iluminando con su presencia amorosa gracias Señor porque estás con nosotros porque nos iluminas y nos santificas Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo sigue haciendo tu obra de amor entre nosotros Espíritu Santo fortalecenos para poder vivir la experiencia del reino de los cielos y que María la señora de esta casa también nos acompañe nos cubra con su manto amoroso gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué bueno contar con ustedes qué bueno cuando nos abren las puertas de la casa nosotros tenemos muchos amigos la este ministerio de evangelización unidos por Cristo cuenta con muchas personas amigos que todos los días están con la actitud de de abrir puertas de abrir corazones para que podamos llegar a través de de las ondas de la radio ahora en estas épocas tan modernas las redes sociales el internet una forma de de proponer y anunciar el mensaje del reino de los cielos que fue lo que el señor Jesús hace a lo largo de de su ministerio público la la pasión de Jesús el reino de los cielos hablar a las personas de Galileas lo que es su padre la experiencia de Dios como Abba y vamos a continuar entonces recordemos muchachos que en esta hora con Cristo estamos trabajando unos temas temas que tienen que ver en torno a la vida de Jesús de Nazaret estamos trabajando el tema número el tema número cuatro perdón el número cinco Jesús poeta de la compasión y hemos estado durante estos encuentros los viernes hablando de el lenguaje de Jesús cómo 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 llega el señor Jesús a las personas de Galilea y hemos dicho que Jesús es un hombre tan sabio inteligente tan talentoso utiliza un lenguaje supremamente sencillo para llegarle a las personas a los campesinos de Galilea a las familias a las personas con las que él compartió y a utilizar el lenguaje la parábola que son comparaciones que Jesús va a emplear para hablar de lo que es el reino de los cielos entonces hoy vamos a continuar vamos a continuar en este tema tan interesante como siempre cada ocho días les informo les cuento que estamos tomando los temas de un libro de un texto que usted puede adquirir fácilmente Jesús aproximación histórica de del autor José Antonio Pagola de la editorial de una editorial PPC todo lo trabajamos es con base en este texto que es una es un texto muy sencillo bien escrito bien fundamentado a nivel teológico a nivel bíblico para que lo consigan ustedes y la otra gran herramienta la primera herramienta pues es la sagrada escritura tenemos la el texto de las biblia y el texto de José Antonio Pagola pero lo más importante es que es el espíritu el que el que actúa en nosotros para poder asimilar descubrir lo que Jesús quiere el el objetivo del señor Jesús en nuestra vida vamos a continuar a continuar entonces con este tema tan interesante Jesús poeta de la compasión y hoy vamos a seguir entonces la vida es más que lo que se ve la vida es más que lo que se ve Jesús llega a las gentes de Galilea lo hemos dicho ya en otros momentos no es fácil muchachos queridas familias no es fácil para las personas de Galilea creer que el reino de Dios está llegando ha llegado y se queda entre ellos no es fácil para estas personas y por qué motivos él es difícil para muchas personas creer que Dios ya está reinando entre ellos por la situación en la que están viviendo recordemos que en la época del señor Jesús su pueblo su nación está sometida a las autoridades imperiales Jesús a Jesús le toca la época del imperio romano palestina toda esa parte de Israel es una colonia del imperio romano la situación social política de su nación es bien difícil la marginación la pobreza los paganos las autoridades civiles la situación de de la economía de la pobreza la marginación en Galilea una región compleja con un gran fervor religioso pero también con ese deseo de de independencia una una ciudad perdón unas unas aldeas ciudades no pequeñas aldeas de de campesinos la gran mayoría de ellos personas pobres algunos dueños de tierras pescadores en el fondo hay un gran sin sabor porque el pueblo de Israel siempre añoró la presencia de Dios el reinado de Dios entre ellos quedan los recuerdos las añoranzas de la época de David todo eso se conjuga en la época de Jesús de Nazaret y entonces para muchos Galileo no es fácil que alguien como Jesús de Nazaret esté diciéndoles que que Dios ya está entre ellos reinando entonces por eso el Señor va a utilizar un lenguaje sencillo con imágenes de del campo de la familia del trabajo de la pesca para poder hablar de lo que es el reino de los cielos muchos eh esperaban algo espectacular eh por lo general nosotros los seres humanos nos entusiasmamos demasiado y estamos siempre eh esperando que ocurra algo extraordinario algo grande eh algo que que pueda como asegurarles que Dios ya está reinando entre ellos y ese algo pues que se manifieste de una forma como espectacular como que como que salga de lo rutinario de lo de lo normal del día es como cuando estamos esperando un gran evento una cosa espectacular y resulta que que no pasa nada Jesús tuvo que enseñarles que que la vida la vida en el reino de los cielos es más o es mucho más que lo que se ve qué significa eso amigos qué significa eso de que la vida en el reino de los cielos es más que lo que se ve en el contexto en 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 lo cotidiano qué significará todo eso algo tan sencillo como aprender a descubrir la presencia de Dios en lo sencillo pero en lo profundo a la vez hay que ver hay que ver amigos eh el interior de la existencia ver ver más allá de la simple realidad es como como darnos cuenta de que el reino de los cielos está pero dentro de nosotros eh está es una realidad cercana que la podemos sentir pero de una forma tan sutil tan sencilla por eso Jesús va a utilizar una imagen eh que nos va a ayudar como entender el actuar o la vivencia de lo que es el reino de los cielos Jesús va a utilizar la imagen de la semilla y del proceso de transformación que tiene esta lo mismo que va a utilizar la imagen de de aquella mujer que toma un poquito un poco de levadura la mezcla en la masa la deja fermentar durante la noche y esa masa va a tener un crecimiento pero ocurre 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 ese proceso de crecimiento sin que el campesino o sin que el ama de casa eh se dé cuenta y como ocurren las cosas es decir el reino de los cielos el reino de Dios actúa en el interior de cada persona es una fuerza una fuerza una fuerza salvadora una fuerza transformadora yo como siempre eh por lo general leo algunos párrafos del texto que estamos eh tomando como guía vamos a a leer algo que nos dice el autor José Antonio Pagola vamos a mirar que nos dice acá haciendo referencia a la parábola dice el autor tal vez la parábola que más desconcertó a todos fue la de la semilla de mostaz y aquí él la la consigna vamos a leer el texto de el evangelio evangelio de San Marcos capítulo cuatro del treinta y uno el treinta y dos esta cita la trae el autor en su libro página ciento treinta y uno dice con el reino de Dios sucede como un grano de mostaza es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra pero una vez sembrada crece se hace mayor que todos los arbustos hecha ramas tan grandes que los pájaros del cielo anidan a su sombra la comparación que hace Jesús de lo que es el reino de los cielos como como actúa la semilla de mostaza es lo más pequeño lo lo más sencillo es como como la cabecita de un alfiler imagínese pues usted agarra un alfilercito mírele mírele la cabecita al alfiler de ese tamaño es una semillita de mostaza el campesino la siembra la tira en la tierra pasados los días ocurre algo algo extraordinario yo yo pensaría que es algo algo que se nos sale a nosotros del control es decir en el interior de esa pequeña semilla hay como una fuerza hay como algo como una energía en su estructura molecular que hace que ocurra como un cambio una transformación y de esa pequeña semilla tan insignificante brota brota algo que que va a ser grande dice el texto que se convierte en en una en un gran arbusto donde los pájaros van a anidar vamos a hacer una comparación el texto que acabamos de escuchar con otro texto del profeta exequiel vamos a buscar al profeta exequiel aquí está en la sagrada escritura exequiel capítulo 17 y vamos a mirar la diferencia que hay tan marcada entre el antiguo testamento y el nuevo testamento la propuesta de exequiel y lo que nos dice hoy el señor en el evangelio vamos a buscar capítulo 17 del profeta exequiel versículos perdón del 22 al 23 22 así dice el señor ya ve también yo tomaré de la copa del alto cedro de la punta de sus ramas escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa en la alta montaña de israel plantaré echará ramaje y producirá fruto y se hará un cedro magnífico debajo de él habitarán toda clase de pájaros toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas y todos los árboles del campo sabrán que yo ya ve humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco yo el señor he hablado y lo haré mire el texto tan bello del profeta exequiel que nos habla de un árbol grande gigante fuerte un árbol en el que van a habitar una serie de aves de pájaros de una pequeña ramita dice el texto se plantará crecerá un cedro magnífico todo lo contrario a lo que nos dice el evangelio entonces el profeta exequiel nos habla de un gran árbol el texto del evangelio de hoy que acabamos de proclamar la parábola de la semilla de mostaza nos habla de algo pequeño lo grande lo poderoso confrontado con lo sencillo con lo pequeño con humilde de una pequeñísima semilla de mostaza muchachos será que lo que pretende el señor jesús es que las personas que lo escuchen abandonen la idea de un dios grande y superpoderoso será será complicado para el pueblo de israel para los habitantes de galilea que se olviden de lo que dios hizo en el pasado de sus grandes hazañas de sus prodigios será que la propuesta de jesús es tan diferente a lo que el pueblo de israel pudo haber experimentado o esperaba de dios de ese dios grandioso que sembrará un cedro un pequeño árbol que por el tiempo será algo gigante y fuerte o será que jesús nos está diciendo que la grandeza de dios la fuerza de dios se manifiesta a través de que de lo pequeño de lo simple de lo sencillo cuando uno conoce a profundidad a jesús de nazaret al señor y no se da cuenta de lo que fue jesús un campesino de galilea un hombre que no hacía parte de la élite sacerdotal ni de la alta sociedad de jerusalén un hombre que no tuvo ni ejército ni dinero ni ningún tipo de poder y la fuerza de dios dentro de él la fuerza de dios en el corazón de jesús que lo va a ser grande pero no grande en cuanto a ese poder de estar sometiendo a los seres humanos es es la grandeza del amor entonces los los galileos amigos tienen que entender comprender hacer ese ejercicio mental de que el reino de los cielos ya está entre ellos está actuando pero desde su interior desde su pequeñez desde su sencillez desde la vida de un hombre campesino de galilea que lo único que quiere es hacer el bien levantar sanar reconstruir tantas vidas que están siendo que arrasadas destruidas por la muerte por el pecado por la esclavitud por la marginación esa imagen tan bella de que dios actúa desde lo pequeño desde lo sencillo es importante que 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 tengamos en cuenta de que dios es el paciente dios tiene paciencia la acción de dios es paulatina el miren que dice el texto de de san marcos el que acabamos de de proclamar fuera pues del de el de exequiel el evangelista nos habla de una pequeña semilla que llegará a ser algo grande pero para que sea grande tiene que haber tiempo es decir la acción de dios se va dando paulatinamente como el crecimiento de la planta el arbusto grande no creció de un día para otro no requiere de tiempo el reino de los cielos también es como esa pequeña semilla nosotros lamentablemente nos impacientamos nosotros queremos forzar los acontecimientos Jesús propone entonces la confianza tenerla tener confianza en que el reino de los cielos está ya entre nosotros va creciendo se va fortaleciendo cada día más el crecimiento del reino de los cielos no es de un día a otro no es de de la noche a la mañana es como el crecer del ser humano miren nosotros los seres humanos es decir no que usted mire las fotografías que tienes en tu casa cuando tú naciste inclusive muchos de ustedes tienen las fotografías de la mamá cuando estaban embarazo de muchos de ustedes cuando usted nace el bebé recién nacido los primeros años el niño ya empezó a caminar a hablar ya el niño lo van a llevar a la escuelita el niño ya está aprendiendo a leer y a escribir ya el niño deja de ser un niño ya se vuelve un adolescente se enamora la escuela ya la universidad todo se va dando paulatinamente vamos en la medida en que pasa el tiempo vamos teniendo un proceso de que de crecimiento no solamente crecemos físicamente el cuerpo este cuerpo se va cambiando va teniendo un proceso de transformación a nivel físico pero también a nivel existencial vamos dando pasos de crecimiento vamos madurando el reino de los cielos entonces se parece a nosotros que vamos creciendo poco a poco nuestra forma de pensar y actuar de razonar nuestra forma de entender la vida de relacionarnos con las personas tiene que ir cambiando vamos madurando el reino de los cielos el reino de los cielos va teniendo un proceso de que de crecimiento también que nos dice más el señor pagola vamos a mirar que nos dice también hoy el reino de dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra mientras duerme o se levanta de noche y de día la semilla germina y crece sin que él sepa cómo por sí misma produce la tierra su fruto primero la hierba luego la espiga por fin el trigo que llena la espiga y cuando el fruto está maduro mete enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la ciega esta cita bíblica está tomada de el evangelio de san marcos capítulo 4 del 26 al 29 imagínese a mí me llama la atención amigos es la expresión el fruto va madurando dice el texto cuando el fruto está maduro el fruto está maduro el reino de los cielos va madurando en cada uno de nosotros va se va empezando a manifestar a través de los frutos sino que miremos nuestra vida hagamos un ejercicio y evaluemos nuestra vida en esta tarde a ver cómo éramos nosotros antes cómo eran nuestras relaciones con los demás en qué hemos crecido en qué en qué aspectos en qué dimensiones de nuestra vida hemos dado un crecimiento una madurez es es triste y lamentable cuando nos paralizamos en el crecimiento como cuando nos detenemos y no vamos dando frutos el reino de los cielos está dentro de nosotros la presencia de Jesús del Señor entre nosotros en nuestra sociedad y va creciendo en la medida en que yo me voy dejando que interpelar por el Señor Jesús en la medida en que yo me voy dejando llevar me voy dejando orientar iluminar por él qué importante entonces es esto de que el reino de los cielos es como una pequeña semilla que va madurando va los frutos van creciendo van madurando hasta que llega la que la cosecha algo misterioso ocurre entonces en nosotros el reino de Dios está actuando y creciendo cómo nos damos cuenta amigos que el reino de los cielos está creciendo en nosotros a través de los frutos cuando yo voy cosechando cuando voy teniendo una buena cosecha no de éxitos materiales no vayan a pensar de que vamos creciendo porque vamos consiguiendo cosas materiales o vamos mejorando en la chequera en la cuenta del banco van creciendo los números no es el crecimiento a nivel existencial crecer en el ser no en el tener hoy lastimosamente nos preocupamos mucho en esta sociedad consumista de tener un crecimiento de tipo económico material de gozar de ciertas comodidades la sociedad del bienestar una sociedad que se va volviendo fría, calculadora, banal, superficial una sociedad materialista, consumista entonces creemos que nos está yendo bien porque estamos consiguiendo dinero no significa que yo no vayan a pensar de que yo estoy en contra de que usted tenga un buen trabajo y que tenga sus sus cosas su casa su trabajo su vestido buena alimentación que sus niños puedan ir a la escuela no, eso eso hay que tenerlo eso hace parte de de la dignidad del ser humano tener lo necesario para vivir con dignidad no vivir de una forma miserable como tantos seres humanos no, tener lo necesario pero muchas personas muchos hermanos nuestros caen en la seducción de del querer tener y tener y tener y van creciendo van teniendo mucha prosperidad económica mucho dinero buen trabajo buen buen salario me doy el lujo de tener cosas que quizás antes no tuve pero no hay un crecimiento interior es bueno tener un buen trabajo progresar tener tu propia casa que tus hijos puedan ir a la escuela la salud la diversión todo eso hace falta pero no nunca te olvides amigo que que por encima de lo material también tienes que darte cuenta de de que sea de un crecimiento a nivel interior hay una gran diferencia entre el tener y el ser de nada sirve tener muchas cosas si no eres una excelente persona el reino de los cielos no es crecimiento económico no mi dios no nos da dinero mi dios no nos da la inteligencia para para solucionar nuestras dificultades para luchar para trabajar para batallar la vida para eso está la inteligencia para que el hombre pueda salir adelante poder solucionar sus problemas desde lo material pero sin olvidar de ese otro crecimiento interior del ser entonces a eso apunta hoy la parábola esta es la parábola de de la semilla que va creciendo por sí misma crece todos los días la acción de dios es de todos los días ver la vida ver lo que lo que éramos antes y lo que somos ahora en que hemos crecido en que hemos madurado en que hemos mejorado como personas como seres humanos la cuestión y repito no es simplemente quedarnos en en lo material ah hoy tuve ya este logro económico alcancé este 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 puesto superior en el trabajo pude pagar mi casa no no miremos eso miremos es nuestro interior en que has crecido en que hemos crecido como personas en el ámbito familiar como padres como hijos hermanos en el ámbito laboral responsabilidad laboral honestidad transparencia el buen trato en que hemos crecido en cuanto a nuestras relaciones humanas el control de mis emociones la capacidad para buscar solución ante los conflictos y las dificultades como estamos viviendo todo eso estoy convirtiéndome en una persona que aporta para que este mundo sea un mundo mejor un mundo diferente como estamos en la madurez el reino de los cielos se vive en la experiencia de todos los días en lo cotidiano de nuestro ser vamos a leer otro texto este texto también lo trae pagola es de el evangelio que les doy la cita lucas capítulo trece veinte ve veintiuno dice con el reino de dios sucede como la levadura que toma una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado utiliza también Jesús la imagen de la levadura la mujer en la casa que tiene que hacer el pan todos los días en la noche la masa se empieza a fermentar ya luego en pequeños trozos llevan esa masa fermentada al horno y allí se empieza a se cuece se hace pan para la familia alimento entonces Jesús dice la levadura todo lo transforma imagínese esa imagen tan bella de la levadura sientes que hay aspectos de tu vida que requieren un cambio es una pregunta que que me hacía cuando estaba mirando lo del tema de hoy esta catequesis qué aspectos de nuestra vida tendrían que transformarse acuérdese la levadura hace posible que la masa crezca hay un cambio en ella de la pregunta es tan tan importante que que tendríamos nosotros desde nuestra vida desde nuestra realidad cambiar que habría que tendríamos que cambiar que te gustaría que cambie de tu vida que te gustaría algún en alguna de las dimensiones que el ser humano tiene en que en que te gustaría cambiar mejorar porque si se va si se va a dar un cambio en nuestra vida es para bien no es para mal eso hay que tenerlo en cuenta si estoy creciendo que sea un crecimiento para hacer cada día una excelente persona un hombre una mujer de acuerdo al proyecto de Dios te exiges demasiado ante un cambio somos demasiado exigentes quizás creemos que que el cambio se da como decíamos ahora de un día a otro acuérdese que el Señor es un Dios paciente misericordioso camina nuestro ritmo todos somos diferentes todos vamos caminando hacia la misma meta nos dejamos iluminar por la acción del Espíritu entonces el Espíritu Santo es como esa como la levadura en la masa la masa crece se fermenta hay abundancia el Espíritu está dentro de nosotros acuérdate que tú y yo somos como el templo somos templo del Espíritu y el Espíritu es el que genera en nosotros hace que se pueda dar un crecimiento a nivel espiritual a nivel existencial que seamos muchachos que seamos cada día más humanos el crecer y ese crecimiento se da poco a poco paulatinamente no es recuerden y repito esto no es de un día para otro no podemos creer en conversiones o procesos de conversión así como si fuera magia como como que me tocaron con una varita mágica y ya cambié totalmente no vamos madurando vamos creciendo vamos tomando conciencia de lo que somos vamos tomando conciencia a partir de un buen discernimiento de lo que soy conciencia conciencia de lo que Al otro que cambie. La realidad es que nosotros no cambiamos a la gente, es la gente. Cada ser humano, en la medida en que va tomando conciencia de lo que va teniendo un proceso de despertar. Hay un despertar en cada persona. Hay una transformación. Yo no puedo imponerle a otro que cambie la forma de vivir o la forma de llevar su vida. La persona tiene que tomar conciencia de su libertad. ¿Para qué? Para que se dé ese proceso de transformación. No podemos exigir demasiado. Cada uno camina a su ritmo, a su tiempo. Por eso Dios siempre está esperando. Esperando que llegue. Recuerda, querido amigo, la famosa parábola del padre amoroso, el padre misericordioso que está en la puerta de casa esperando que llegue el que se fue. No cerró la puerta. No dijo, este hijo está ya perdido, no. En él, en el papá de aquella historia maravillosa que vamos a trabajar luego, creo, dentro de ocho días, si Dios quiere. Ese papá está ahí aguardando, esperando, sabe esperar. No pierde la esperanza de que ese muchacho cabeciduro, torpe, tome conciencia, haga un buen discernimiento y se dé y permita el proceso de transformación y de cambio. Así nos toca a nosotros con los demás. Las personas van caminando al ritmo. La mujer de la masa y de la levadura. Símbolo de crecimiento. Símbolo de que todo es posible. De que se pueden dar grandes cambios en la vida del ser humano. ¿Qué más nos dice hoy José Antonio Pagola? Dice acá. En la página 135. ¿Qué quiere sugerir Jesús con este modo de hablar desconcertante y provocativo? ¿Cómo puede comparar el reino de Dios con un trozo de levadura? ¿Es que Dios actúa invirtiendo los esquemas tradicionales de lo santo y lo puro? ¿Tendrán que adivinar su reino también en este mundo de los leprosos, los endemoniados, los pecadores y las prostitutas en las que se mueve Jesús? ¿Será que el reino de los cielos se da desde lo pecaminoso, desde lo que la institución religiosa rechaza? Eso es como para uno ponerse a pensar, a ver, ¿el reino de los cielos se da solamente desde lo limpio, lo puro, desde lo bueno? ¿O el reino de Dios actuará desde las raíces más profundas del mal? El mal en el ser humano, nuestras heridas profundas. Las situaciones de lo que es el ser humano, las miserias, la sombra, las oscuridades que todos tenemos. Desde la maldad del ser humano, desde su egoísmo, desde su indiferencia, desde su maldad, desde su ser violento, allí Dios hace posible que un cambio y una transformación. Es algo bien curioso lo que leí acá en el texto al preparar el tema de hoy, dice José Antonio que Jesús utiliza la imagen de la levadura. Y es algo muy curioso porque para la fiesta de la pascua, tenían que tirar, botar la levadura, porque la levadura era como símbolo de maldad, como de pecado, como de esclavitud. Y había que tirarla para que se hicieran los panes ácimos, los panes sin levadura. Es algo muy curioso y Jesús dice que es la levadura la que transforma, es decir, desde la realidad de mal, de oscuridad en el ser humano, se genera el cambio y la transformación. Por eso es importante darnos cuenta quiénes somos, de qué material estamos hechos, cuáles son, cuáles son muchachos nuestras falencias, nuestra historia, nuestro pasado, nuestras raíces, seguramente nos vamos a sentir mal por lo que descubrimos, por lo que somos, nos da vergüenza darnos cuenta de lo que realmente somos. Pero a partir de allí hay que dar un cambio, una transformación en la propia vida, en la propia existencia. Otro texto bien interesante que nos trae el evangelio. Tomado de el evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44. Dice así, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo, un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. La parábola del tesoro escondido, hablar desde la alegría de encontrar algo valioso. El reino de los cielos me está diciendo de que puedo encontrar algo supremamente valioso, significativo, algo que te puede enriquecer. Encontrar el tesoro, volverlo a enterrar, comprar la tierra, hacer el negocio con el dueño del terreno, para luego que apropiarse de ese tesoro. Algo muy curioso, en la época de Jesús, con las invasiones, muchos hombres de Galilea seguramente enterraron sus pequeñas fortunas para que los invasores no se las llevaran, los saqueos. Cuando llega un ejército invasores, saquea, roba lo más valioso de las personas. Seguramente muchas personas añoraban encontrarse con un tesoro escondido. Y algunos seguramente lo encontraron y lo hallaron, pues Jesús nos habla de un tesoro que está allí. Al descubrirlo, enriquece. El reino de los cielos, queridos amigos, está ahí presente entre nosotros. Hay que descubrirlo. Ese tesoro, ¿qué podrá ser? ¿Cuál será el tesoro que le da alegría y sentido a tu vida, a tu existencia? Es un tesoro tan especial que no tiene valor. Es algo incalculable. Pero no solamente nos habla Jesús de un tesoro escondido, haciendo la comparación del reino de los cielos. También nos habla de lo siguiente. También se parece el reino de Dios a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Tomado del evangelio, les doy la cita, del evangelio de Mateo, capítulo 13, del 45 al 46. La parábola de la perla. Dejar muchas cosas valiosas para poder encontrar algo superior, algo mejor. ¿Cuál será tu perla? ¿Cuál será tu tesoro escondido? ¿Dónde hallarlo? ¿Dónde encontrarlo? Está en tu interior. No salgas a buscarlo en otros lugares. Muchas veces habría que soltar, dejar tantas cosas a las que se les ha dado tanto valor para descubrir lo valioso, lo valioso de ese tiempo. Es el tesoro escondido que está en tu interior, esa perla que embellece la vida, esa perla que es el reino que ya está entre nosotros, que está en cada uno de nosotros. Yo los invito ahora entonces para que le demos gracias a Jesús, el Señor de la vida, porque a través de este gran texto del evangelio, las historias, las parábolas, el Señor Jesús nos habla de esa gran realidad de lo que es el reino de los cielos. En esta tarde, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, vienes a anunciarnos que hay cambio, hay transformación, hay renovación en cada uno de nosotros, que somos como esa pequeña semilla. Vamos creciendo, en amor, vamos creciendo, Señor, en justicia, en libertad, en dignidad. Que tú seas, Señor, para nosotros nuestro mayor tesoro. Gracias Señor por estas palabras de vida que se transmiten en tu palabra, en tu evangelio No somos perfectos, tú lo sabes Estamos caminando, estamos esforzándonos por ser cada día mejores Hay veces nos equivocamos, tú lo sabes Señor Tomamos malas decisiones y nos equivocamos Pero en ti Señor, gracias a tu Espíritu que está entre nosotros Podemos lograr y alcanzar la meta, la vida en el reino, en el reino de los cielos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amigos, un abrazo para todos Dios los bendiga, la Virgen los acompaña Hasta el próximo viernes Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María